A esta hora de la mañana hemos llegado hasta el distrito de Paiján, precisamente con el alcalde Daniel Alba, para que nos pueda informar sobre ciertas especulaciones de que la división policial sería trasladada a la macro región. Claro, pero aquí primero nosotros tenemos que iniciar esta situación haciendo un poquito de antecedentes. Nosotros sabemos que toda creación, toda puesta en funcionamiento, inauguración, es mediante una resolución. ¿Y qué es lo que pasa en el caso del complejo policial de acá de Paiján? Se puso en funcionamiento, vino el ministro del interior a inaugurarlo y todas las situaciones, pero ¿qué pasaba? Que no había la resolución correspondiente que amparase esa inauguración, esa puesta en funcionamiento. Es igual como lo dije ayer yo en Trujillo, que un niño que nace, que no es inscrito en los registros civiles, no tiene su partida de nacimiento y por lo tanto no existe. Igualmente en la estructura orgánica de la Policía Nacional de Perú, no existe este complejo policial. Por eso es que no se asigna personal y no se asignan los apoyos logísticos que tiene que hacer. ¿Cuáles han sido las razones por lo que no ha sido considerado en su organigrama del Ministerio del Interior? Esta es una falla ya obvia de la situación del mismo Ministerio del Interior, que por lo menos que en momentos de inaugurarnos debería haber tenido su resolución de creación y de puesta en funcionamiento. Entonces ha sido una situación de falla administrativa. ¿Es un trámite administrativo más que se especule que va a ser trasladado a la ciudad de Trujillo? No, no, esa ha sido una mala información que se ha dado, ¿no? En el sentido de que se estaba cerrando el complejo, que se estaba llevando el personal, que se estaban llevando los vehículos. Se hizo la alarma, alcalde, y eso conllevó a que algunos alcaldes coordinaran con el alcalde provincial y visitar la macroregión y exigir al general una explicación. Sí, por eso es que cuando nosotros nos hicieron ingresar a conversar con el general, jefe de la macroregión, se hizo una exposición. Y más que todo yo fui, yo fui más que todo por la situación a exigir que ya se haga entrega de esta resolución de funcionamiento del complejo policial. ¿Usted tuvo alguna coordinación con el alcalde provincial respecto a la situación de la división? Sí, el día domingo él me hizo una llamada y me dio esa información, que iba a ser cerrado el complejo y todas las situaciones. Entonces, no, yo recién me he venido a enterar cuando hemos estado en la macroregión. Sobre el traslado de la división policial, ¿usted conocía desde el día domingo que eso no era verdad? No, 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 yo desconocía hasta ese momento. Yo tenía la información del alcalde provincial, ¿no es cierto? Pero bueno, yo soy una persona que primero me gusta ir a la fuente. Y en buena hora que fuimos y conversamos con el general, jefe de la región, y él nos dijo que absolutamente no se iba a mover nada, ni personal, ni vehículos, ni nada. ¿Cómo se filtra esa información, alcalde? Bueno, eso tiene que explicarle el alcalde provincial. Pero él ha dialogado con usted, se ha conversado. Sí, sí, pues, pero yo creí en él. Porque si el alcalde provincial me agarra y me dice, don Daniel, vamos a esta cosa y yo tengo que ir. ¿Usted siempre confía en la palabra del alcalde provincial? Bueno, como persona decente que pienso que es, hay que creer porque es una autoridad. Pero esta vez no ha acertado. Bueno, esa es la situación de él, que ustedes tienen que ir a preguntarle a él por qué es que ha dado esa información. ¿Qué información les voy a dar yo? Porque yo no voy a estar en el pensamiento de él. Definitivamente la división se queda en baja. Sí, sí, definitivamente. Y se va a regularizar, porque ya el general ya ha mandado un documento solicitando esa resolución. ¿Qué copia le ha entregado al alcalde provincial? Bien, definitivamente, pues, alcalde de la población espera también ver así una marcha articulada de las autoridades con la sociedad civil para exigir también más atención a nuestra provincia. Sí, eso indudablemente tiene que comenzar por la gobernación, los alcaldes provinciales, distritales. Y eso es lo que estamos haciendo. Ahora, usted como periodista tiene que saber que cada municipio tiene su autonomía administrativa, política. ¿No es cierto? Entonces, nosotros tenemos que velar por el desarrollo de nuestro pueblo para nosotros trabajar, porque a mí me ha elegido Paiján. Bien, alcalde, en esta visita se ha contemplado también los últimos actos delictivos. La inseguridad al 100% no está controlada en la provincia. Claro, claro que no. Pero para eso ya hemos coordinado con el general jefe de región que el día 5 de febrero a las 9 de la mañana está en ASCOPE. Y ahí cada alcalde, cada secretario técnico de Seguridad Ciudadana va a hacer una apreciación de la situación de cada uno de nuestros distritos. Esperemos que se diga conclusiones, alcalde. ¿Por qué no es la primera vez que bajan los entes gubernamentales para recoger las inquietudes? Esto ya es de siempre y nunca se llega a los objetivos. Sí, al menos yo, como conocedor de lo que es la seguridad ciudadana, yo no voy a esperar que las autoridades de afuera vengan a solucionar el problema. Tengo que solucionarlo yo y eso es lo que se está haciendo en Paiján. Porque tenemos nosotros una coordinación permanente con la Policía Nacional del Perú, con operativos integrados, operativos conjuntos, en fin. Al menos yo pienso que en Paiján está la situación no controlada, porque nosotros no podemos también decir qué es lo que se está especulando por abajo. Pero al menos en lo que se ve, nosotros tenemos controlada la situación aquí en Paiján. Ya para culminar con la entrevista de Daniel Alba, también hay que hacer mención que el día de ayer el consejero desmintió categóricamente que esta información era falsa. Bueno, seguramente el señor Greco Quirós Díaz ha tenido esa información, ¿no es cierto? Pero lo voy a repetir, nosotros tuvimos esa información y fuimos con la finalidad de que nos expliquen. Porque al tener esa información, ¿quién tenía que informarnos? El general jefe de región, nadie más. Y aparte que también estábamos nosotros ya un poco preocupados por la situación de la nación, de la resolución, de creación y puesta en funcionamiento del complejo policial. Que eso es importantísimo, porque usted, por ejemplo, si no tiene su partida de nacimiento, no es Jorge Guerra.